Entrar al concurso de Miss Guatemala fue una decisión importante, sobre todo por el apoyo de mi familia, y me siento contenta de estar representando a mi país. En las mujeres, tal vez no cambiar, porque creo que el ser mujer es una bendición y es también un honor porque somos seres que brindamos a la sociedad amor, brindamos solidaridad, brindamos compasión, pero me gustaría cambiar a lo mejor que las mujeres podamos manifestarnos más y podamos valorarnos más, asimismo mostrarnos a nosotras mismas que podemos lograr todo aquello que queremos con esfuerzo y dedicación y la importancia que tenemos en la sociedad.